Ese balón que sigue con vida. Oportuno cruce. Se ve en el tiro de esquina al área. Puño hacia afuera. González. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí va la pelota en el área. Han regalado la posesión. Que toque atrás, que Ese no falla. Aleja la pelota de su portería. Avanza firme con el balón. Atento que mira el arco. Se convirtió en un muro el muchacho. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha estado fenomenal el arquero. González. Como robarle un caramelo a un niño. Paco es posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Qué linda bucha. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí. Ojo. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está a 2 a 0. Mario, ¿te querés poner los cortos? ¿Para qué? Para entrar a la cancha. Ahora están regalando goles. No, hermano. Aunque la defensa sea mala, yo ya no puedo. Pero 10 añitos menos me animaría. ¡Gracias! El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Elliott. Y así le pega la pelota. Gran atajada, pero sigue con vida. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Corre por la banda. Un disparo muy lejano. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Esta puede ser buena. ¡Buen disparo! ¡Gol! Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. ¡Gol! Elliott. Una fantástica intervención en la entrada limpia. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a ser figura ahora. Llueve el córner al centro del área. Bien, ahí el arquero. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Y ahora tiene la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Y ahí le pega! ¡Gol! Voy al chanfle que le metió la pelota. ¡Gol! Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí, porque si te la riegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron y la pelota que se equivocaron se convierte en gol. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Va a reponer la pelota desde el costado. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Y así nomás se le fue la pelota. ¡Le pega con fuerza! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo, iba a ser parejo. Y eso que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Ahí van las pelotas en el área. ¡Ojo con esta y viene! ¡Contundente intercepción! Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Bien! 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 Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Frena el árbitro el partido Porque hay falta Lejos se va la pelota Han recuperado la pelota y en zona de ataque Buena pelota entre líneas, hay chance Hay espacio suficiente para avanzar Perdieron la pelota y se terminó la contra Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Atentos que acá se viene algo bueno Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado Pegado la banda Este es buena, parece buena ¡GOOOOOOOL! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular Para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol Otra buena pelota este chico está iluminado Se les ha ido el balón Alta la presión del rival Ha llegado bien al juego del contrario Ahí está el árbitro lo dice y falta No se viene en quedarse con la pelota el portero Aleja la pelota de su portería Le están sumando dos minutos de agregado Gran posse puede ser Han sido bastante pacientes Se termina el partido ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! ¡Señores, cómo no van a festejar, eh! Tuvieron un partido espectacular Trabajaron muy bien durante la semana Y bueno, le han dado una alegría a Sunchal ¡Esta puede ser, esta puede ser! ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, eh Mirá, lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Se logra meter por la banda Y así le pega la pelota ¡Gol! Esta puede ser buena ¡Buel disparo! Esta puede ser buena ¡Buel disparo! Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Y ahí le pega! ¡Gol! ¡Buel! ¡Vaya Chonfle que le metió la pelota! ¡Vaya Chonfle que le metió la pelota! ¡Vaya Chonfle que le metió la pelota! ¡Buel disparo! ¡Buel disparo! ¡Buel disparo! ¡Buel disparo! ¡Formidable la comba! Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. ¡Y ahí le pega! ¡Cool! ¡Vaya chample que le metió la pelota!